Entre lunes, martes y miércoles, las lluvias acompañarían a los habitantes de la zona sur, según el Instituto Meteorológico Nacional. Por eso se pide mucha precaución si se vive en alguna zona de riesgo a inundaciones o deslizamientos. Durante el fin de semana, los aguaceros fueron constantes en buena parte del sur, pero ninguna zona resultó con afectaciones serias como sí sucedió en otros puntos del país. Básicamente esta semana vamos a estar teniendo condiciones lluvias durante las tardes, a excepción del lunes, que en la mañana la nubosidad va a estar predominando, tanto en la mañana como en la tarde, y estará generando precipitaciones intermitentes en toda la región montañosa principalmente. Los sectores costeros van a estar con menos precipitaciones, cercano vamos a estar teniendo la zona de convergencia intertropical, y a partir de jueves, viernes, estaremos teniendo un poco menos de precipitaciones en general para toda la región. La tormenta eléctrica acompañaría las lluvias, por lo cual también se pide extremar la precaución. Ya durante este año, lamentablemente, una persona perdió la vida tras la caída de un rayo aquí en Pérez Celedón. Y luego tres más fueron llevados a la clínica de Buenos Aires por la misma situación hace menos de dos semanas. Sí, de hecho, todos los días vamos a estar teniendo alta posibilidad de tormenta eléctrica en la tarde, y eso se vea que vamos a estar con condiciones cálidas en la mañana, si en la tarde la zona de convergencia es bastante cerca, estará propiciando las tormentas eléctricas en toda la región. Esperamos que eso sea bastante normal para prácticamente toda la semana, y que todas las tardes la posibilidad de tormenta eléctrica sea bastante alta. En cuanto a las ondas tropicales, que son frecuentes durante estas épocas en el Instituto Meteorológico Nacional, ven poco probable que durante la semana algún afecte al país y a la región brunca. Por ahora no estamos previendo la afectación de una onda tropical en esa zona, pero sí es común que tengamos ondas tropicales en un mes como julio, que normalmente estamos con vientos de salicios moderados, y además tenemos el paso de ondas tropicales bastante normal durante todo el mes, pero de que tengamos afectación ya en esa zona debido a una onda tropical, pues habría que ver en la semana, principalmente al final de la semana. Vigilar las quebradas y ríos, estar atentos a zonas de deslizamientos, precaución con la tormenta eléctrica, manejar con cuidado, son recomendaciones que hacen las autoridades cuando hay presencia de lluvia.